ahora ya casi tres meses dos meses y medio falta poquito este para que se cumplan los tres meses del armado del acuario está bastante bien le vamos a hacer una buena poda más o menos en 15 20 días porque ya le hace falta y el echinodorus sacó la vara floral que está ahí ahora vamos a firmar la del otro lado de la parte de atrás del acuario así que le vamos a hacer el seguimiento a la vara este seguramente saldrán sus flores porque está a un centímetro 2 de la superficie del agua está casi nada así que seguramente va a florecer afuera y va a sacar sus plántulas estamos atrás la parte de atrás del acuario está el echinodorus ocelot y esta es la vara así que bueno este por lo que ya está en unos días ya va seguramente va a salir a la superficie está ahí nomás un centímetro un centímetro y medio muy poquito así que bueno vamos a ir haciendo el seguimiento mirá que te muestro las raíces de la echinodorus cosa tremenda acá está la vara floral de la echinodorus que ya salió a la superficie está creciendo mucho bueno supongo y espero que ya ahora que esté acá afuera del acuario va a florecer así que bueno seguimos esperando y bueno seguiré subiendo viditos a medida que vaya creciendo y apenas florezca subo alguna foto algo bueno los dejo con el vídeo de la evolución del acuario así que bueno nos vemos y 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 Gracias por ver el video.